Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenas tardes, estimadas familias del Perú, queridos niños y niñas de quinto y sexto grado de educación primaria. Nos llena de alegría compartir una vez más este espacio de aventuras de aprendizaje a través de la estrategia Aprendo en Casa. Bien, ahora recordaremos las nuevas normas de convivencia social que nos ayudan a mantener nuestra salud y la de los demás. Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día. Si salimos de casa, usa mascarilla. Y si estamos en sitios públicos, debemos mantener la distancia entre personas. Hoy, en el área de comunicación, seguiremos trabajando la primera experiencia de aprendizaje del mes de octubre, titulada Y ahora, investigamos los nutrientes de los alimentos de nuestra biodiversidad para el cuidado de mi salud. Es por ello que nuestra sesión de hoy es Escribimos información sobre los alimentos que benefician nuestra salud. Ahora, atención, atención, para presentarles nuestro propósito de hoy. Escribir un texto informativo sobre los alimentos que benefician la salud. Muy bien niños, ahora los dejo con mi compañera Ena. A continuación, les pregunto, ¿quieren saber cómo aprenderemos hoy? Muy bien. En esta sesión, los niños y las niñas escucharán una historia sobre la importancia de consumir alimentos beneficiosos para la salud. Dialogan con la familia sobre la información escuchada y registran aportes del diálogo sostenido. Escriben un texto informativo, díctico para quinto grado y tríctico para sexto grado. Sobre los alimentos que benefician la salud, siguiendo el proceso de producción. ¿Asumen el reto? ¡Bien! ¡Empezamos! Niños y niñas de quinto y sexto grado de primaria. Qué importante reflexionar y entender que a pesar de contar con una variedad de alimentos de nuestra biodiversidad, estos muchas veces no son aprovechados adecuadamente en nuestra alimentación diaria, por desconocimiento de su valor nutritivo. Es por esta razón que hoy ampliaremos nuestros aprendizajes elaborando un texto informativo para compartir con nuestra familia y otras personas este aspecto importante para mejorar nuestra salud. Bien, ahora te invitamos a disfrutar de una interesante historia. Por ello, te pido prestes mucha atención. La competencia de la buena salud Adaptado del cuento de Villasana, La competencia de la buena salud Cada año en Villasana se realizaba la competencia de la buena salud. Todo el pueblo se reunía para ver la gran carrera y conocer quién ganaría en este importante evento del pueblo. Sonó el pitazo y comenzó la carrera. Uno a uno iban avanzando. José, quien siempre come chocolates y caramelos, corría y corría velozmente. Pero a los minutos sentía que algo andaba mal y decía ¿Qué pasa? Ya no puedo más. Mis piernas no me responden. Al rato dejó de correr y se retiró de la competencia. Los demás seguían corriendo. Juan, quien tenía como comida favorita todo tipo de frituras, logró avanzar mucho. Pero en un instante dejó de avanzar. Su corazón latía muy fuertemente y sentía calambres en piernas. Se ahogaba. Ya no pudo más y se retiró de la competencia. Los demás continuaban corriendo intentando llevarse el triunfo. Corrían y corrían sin parar. En la competencia quedaban Julie y Andrés, que por cierto estaban muy cerca uno del otro. Julie avanzó, pero poco a poco las fuerzas la iban abandonando. No puedo creer lo que me está pasando, decía Julie. ¿Será porque solo como cuando quiero y lo que quiero? Ya no tengo fuerzas. Me duele mi cuerpo. Me caigo, decía Julie. Julie, ayudada por los enfermeros, tuvo que salir de la carrera. Andrés se veía casi en la meta. No lo podía creer. Su rostro se iluminaba de la emoción. Así fue. Andrés llegó a la meta y se convirtió en el campeón de la competencia. Y era porque estaba bien alimentado y lleno de vida. ¿Qué te pareció la historia? Muy bien, niños y niñas. Los invito a interactuar con sus familiares a través de preguntas y respuestas. ¿Qué era la competencia de la buena salud? Repito. ¿Qué era la competencia de la buena salud? ¿Por qué José, Juan y Julie salieron de la competencia? Repito. ¿Por qué José, Juan y Julie salieron de la competencia? Continuamos. ¿Por qué Andrés ganó la competencia de carrera? Repito. ¿Por qué Andrés ganó la competencia de carrera? ¿Ya lo tienes? ¿Podemos seguir? Bien. ¿Qué significa la expresión estaba bien alimentado y lleno de vida? Repito. ¿Qué significa la expresión estaba bien alimentado y lleno de vida? Siguiente pregunta. Compara los alimentos que consumía José, Juan, Julie y Andrés. Te sugiero elaborar un cuadro comparativo. Repito. Compara los alimentos que consumía José, Juan, Julie y Andrés. Te sugiero elaborar un cuadro comparativo. Continuamos. Comparte tu opinión a partir de lo registrado en el cuadro comparativo. Repito. Comparte tu opinión a partir de lo registrado en el cuadro comparativo. Bien. Ahora que ya hemos interactuado sobre la enseñanza que nos deja el texto y la importancia de consumir alimentos beneficiosos para nuestra salud, veamos juntos cómo podemos informar a nuestra familia y a otras personas cuáles son esos alimentos que debemos consumir, cómo lo comunicamos a los demás, ¿Qué tipo de texto podemos escribir? Pensemos. ¡Claro! Podemos escribir un texto informativo y haremos en esta oportunidad dos textos informativos. Los niños y las niñas del quinto grado redactarán un díctico. Los niños y niñas del sexto grado redactarán un tríctico. Para esta tarea te presentaré una breve información sobre el tipo de texto que vamos a trabajar. El díctico es como un folleto informativo. Por lo general se elabora en una hoja de papel bomb o cartulina que se dobla en dos partes. Incluye textos y gráficos o imágenes. Sus partes. A. Portada Donde se coloca un título llamativo e imagen sobre la temática a presentar. B. Interior En la página 2 se presenta una introducción. En la página 3 Desarrollo de lo que trate el tema o producto. Y la contraportada Que corresponde a las páginas 4 Donde se escriben datos como nombre, dirección del autor o institución que presente el díctico. Ahora veamos el tríctico. El tríctico es como un folleto presenta información de manera organizada. Se elabora en una hoja de papel bomb y se dobla en tres partes. Que son las secciones o paneles. Sus partes son A. Portada Donde se coloca un título llamativo sobre la temática a presentar. B. Interior En la página 2 Va la introducción del tema En las páginas 3 y 4 El desarrollo del tema o presentación del producto En la página 5 Van las conclusiones o recomendaciones Contraportada Contraportada Donde se escriben datos como nombre, dirección del autor o institución que presenta el tríctico. Esta información la puedes complementar revisando los cuadernos de autoaprendizaje de comunicación. Los niños y niñas del quinto grado Sobre el díctico Ubiquen la unidad 2 Página 50, 51 y 52 Los niños y niñas del sexto grado Sobre el tríctico Ubiquen la unidad 2 Página 50, 51 y 52 Estimados niños y niñas del quinto y sexto grado Ahora que ya conocemos lo que son los textos informativos que van a elaborar hoy Iniciemos el trabajo de escritura Recordemos una vez más el proceso de escritura que venimos trabajando ¿Listos para iniciar? Vamos a planificar lo que queremos escribir Para ello deben responder a ¿Qué escribiremos? Sí, escribiremos un díctico en quinto grado y en sexto grado un tríctico ¿Para qué vamos a escribir? Para dar a conocer información sobre algunos productos alimenticios de nuestra biodiversidad y que son beneficiosos para nuestra salud ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo haremos siguiendo la estructura y elementos del texto que vamos a escribir y presentaremos información de algunos productos alimenticios de nuestra biodiversidad ¿Qué necesitaremos? Necesitaremos tener a la mano información e imágenes o dibujos de algunos productos alimenticios de nuestra biodiversidad para colocarlos en el díctico o tríctico Bien Continuemos con el trabajo Para esto te pido que sigas cada indicación de manera ordenada Para los niños y niñas del quinto grado escribamos una primera versión de Paso 1 La portada Escribe el título que has pensado Recuerda que debe relacionarse con el contenido del díctico Puedes pegar o dibujar algo alusivo al título Paso 2 En el interior Escribe en la página 2 una introducción breve Considerar por ejemplo cuál es la finalidad del díctico Paso 3 Escribe en la página 3 el contenido o presentación de cada producto alimenticio seleccionado Paso 4 En la contraportada Escribe algunos datos personales como nombre o dirección o el nombre de tu institución educativa Continuemos Para los niños y niñas del sexto grado Escribamos una primera versión de Paso 1 La portada Escribe el título que has pensado Recuerda que debe relacionarse con el contenido del díctico Puedes pegar o dibujar algo alusivo al título Paso 2 En el interior Escribe en la página 2 una introducción breve Considerar cuál es la finalidad del tríctico Paso 3 Escribe en la página 3 Escribe en la página 3 y 4 el contenido o presentación de cada producto alimenticio Paso 4 Escribe en la página 5 algunas conclusiones o recomendaciones Recuerda que debes enfatizar la importancia de consumir alimentos para el beneficio de nuestra salud Paso 5 En la contraportada Escribe algunos datos personales como tu nombre o dirección o el nombre de tu institución educativa Bien Ahora continuemos con nuestra amiga Ena ¿Cómo les fue? ¿Les resultó sencillo trabajar cada uno de los textos? Me imagino que sí Además lo importante es que fuimos redactando paso a paso Ah Y no olvides que esta es tu primera versión Luego de terminar la sesión radial tendrás mayor tiempo para hacer una mejor revisión y realizar los reajustes o mejoras necesarias y por supuesto con el apoyo de tus familiares Bien Queridos niños y niñas del quinto y sexto grado Haré mención de lo que nos propusimos aprender en la sesión de hoy para evaluar el avance y logros alcanzados Escribimos un texto informativo sobre los alimentos que benefician la salud ¿Lo habremos logrado? Estoy segura que sí Que con el apoyo y el interés que le pusieron al desarrollo de la sesión lo hemos logrado Bien Luego de culminar con las tareas pendientes te pido que dialogues con los familiares que te acompañan sobre los aprendizajes logrados en esta sesión y cómo te sentiste durante el desarrollo Puedes interactuar a través de las siguientes preguntas ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué te servirá lo aprendido? A continuación los dejo con Marielena Antes de concluir atentos a las recomendaciones de la nueva convivencia social Lavarte las manos con agua y jabón varias veces al día Si sales de casa usa mascarilla y en los sitios públicos debes mantener tu distancia entre personas Estimados niños y niñas del quinto y sexto grado de primaria una última tarea que te pido realices con el apoyo de tu familia es trabajar con el cuaderno de autoaprendizaje de comunicación con la finalidad de reforzar tus aprendizajes sobre la escritura de textos informativos como son el díctico y el tríctico Para quinto grado en tu cuaderno de autoaprendizaje ubica la unidad dos páginas de la cuarenta y siete a la cincuenta Luego resuelve las tareas uno dos y tres de la página cuarenta y siete y cuarenta y ocho sobre lectura de un díctico Luego realiza las tareas de la cuatro a la ocho de las páginas cuarenta y nueve y cincuenta Para sexto grado ubica la unidad dos página de la cuarenta y siete a la cincuenta Resuelve y resuelve las tareas uno a la cinco de la página cuarenta y siete sobre la lectura de un tríctico Luego realiza las tareas desde las seis a la nueve de las páginas cuarenta y ocho y cuarenta y nueve Finalmente trabaja las tareas diez y once de la página cincuenta Y muy bien niños hasta aquí mi participación Ahora los dejo con mi compañera Ena Una vez más nuestro reconocimiento especial para todas las familias del Perú por acompañar a los niños y niñas en el desarrollo de cada sesión radial Sigamos aprendiendo juntos a través de este subprograma Aprendo en Casa Estimados colegas docentes a ustedes nuestro agradecimiento por acompañar a sus estudiantes Sigamos perseverando Esta es una gran oportunidad para seguir aprendiendo juntos Continúa planificando tus actividades complementarias y retroalimentando de manera oportuna y pertinente a tus niños y niñas Les recuerdo la orientación del uso de los cuadernos de autoaprendizaje así como el desarrollo de la ficha de autoaprendizaje de la sesión de hoy Felicidades por el trabajo realizado Un agradecimiento a todos y todas los que nos sintonizaron Ena y Marilena se despiden contentas de haber compartido este espacio de aprendizaje con cada uno de ustedes Hasta la próxima Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Aprendo en Casa